Santo Evangelio de hoy, viernes primero de julio de 2022 Primera lectura Lectura de la profecía de Amós Escuchen esto, los que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país, diciendo ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano? Aquel día, oráculo del Señor Dios Haré que el sol se oculte a mediodía Y oscureceré la tierra en pleno día Transformaré sus fiestas en duelo Y todas sus canciones en elegía Pondré arpillera sobre toda espalda Y dejaré rapada toda cabeza Será como el duelo por un hijo único Y al final como un día de amargura Vienen días, oráculo del Señor Dios En que enviaré hambre al país No hambre de pan Ni sed de agua Sino de escuchar las palabras del Señor Andarán errantes de mar a mar Y de septentrion a oriente deambularán Buscando la palabra del Señor Pero no la encontrarán Palabra de Dios Salmo responsorial No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Te busco de todo corazón No consientas que me desvíe de tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mi alma se consume Deseando continuamente tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Escogí el camino verdadero Deseé tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mira cómo han sido tus mandamientos Dame vida con tu justicia No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Abro la boca y respiro Anseando tus mandamientos No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo al pasar Vio Jesús a un hombre llamado Mateo Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Y estando en la casa Sentado a la mesa Muchos publicanos y pecadores Que habían acudido Se sentaban con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlo Preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro Come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo No tienen necesidad de médico los sanos Sino los enfermos Anda Aprende lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio Que no he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores Palabra del Señor Vagarán buscando la palabra del Señor Y no la encontrarán La misión del profeta Amos Fue denunciar al pueblo de Israel La corrupción en que vivían Y advertirles que si no se arrepentían Serían destruidos En esta primera lectura Vemos reflejada la conducta engañosa De algunos israelitas Cumpliendo con las normas Pero aplastando a los que tienen a su lado Es lo que comúnmente designamos Como llevar una doble vida De cara a la galería Viven la piedad para con Dios Pero olvidan la caridad con el prójimo Los israelitas olvidaron Y muchas veces nosotros también lo hacemos Que la fe pasa por la caridad Que son como las dos caras De una misma moneda Si nuestra fe es sincera Se va a notar en nuestra vida En nuestro actuar según Dios Sin falsear ni maquillar su verdad En nuestro provecho Y por supuesto sin perjudicar al pobre Vivir una doble vida Es una tentación muy sutil Y que fácilmente anestesia nuestra conciencia Podremos engañar a los demás Engañarnos a nosotros mismos Pero no a Dios Por eso Dios actúa con firmeza Como vemos en la lectura Es duro en sus palabras Denuncia la injusticia A la que se somete a los pobres Y anuncia que los que así obran Se verán rodeados de amargura Llanto y oscuridad Situación de la que les será muy difícil salir Porque incluso tendrán hambre De oír la palabra de Dios Único capaz de devolver la esperanza Y no la encontrarán Pidamos al Señor Que nunca nos falten los profetas Que nos anuncien su palabra Y que nos ayuden A no sucumbir Ante las falacias de la vida Que cada día Tengamos más hambre de su palabra Verdadero alimento Para nuestra alma El único que nos puede Saciar de verdad Hoy es el propio San Mateo Quien nos cuenta El relato de su vocación Jesús lo vio Le dijo Sígueme Y él se levantó y lo siguió De todos es sabido Que Mateo era un recaudador de impuestos Oficio que no era muy bien visto Sin embargo Jesús no se fijó en lo que hacía En lo que aparentaba ser Sino que escudriñó en su interior Y descubrió dentro de él Un corazón dispuesto A dejarlo todo Y a seguirle Este relato del Santo Evangelio De hoy viernes Nos interpela Nos anima a abrir nuestros ojos A no tener una mirada superficial Que se fija en la apariencia Y olvida el misterio De Dios Que esconde cada persona Mateo Fue llamado En el momento oportuno Lo vemos En el hecho De que la invitación De Jesús A seguirle Respondió Con prontitud Si el Señor Se hubiera quedado En lo externo En pensar Que como Estaba haciendo Algo contrario A la vocación Mejor era no llamarlo Al seguimiento No tendríamos Al gran apóstol Y evangelista San Mateo Pidamos al Señor Por la intercesión De San Mateo Que tengamos la valentía De proponer La vocación A los jóvenes De nuestro entorno Ellos Aún sin saberlo Buscan a Dios Porque Buscan la felicidad Muchas veces Llamando A puertas Equivocadas Ayudémosle A encontrar El camino De la alegría Verdadera La que Solo Dios Nos puede Dar a todos Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no Perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cazen 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 Gracias.